Hay malas noticias para esos fanáticos del streaming, de las plataformas. O sea, todos. Bueno, no todos, porque yo no. A ver, le están subiendo el precio de su suscripción mensual. Por ejemplo, Amazon Prime. Ana, hay que destacar que Amazon Prime tiene la membresía que te incluye el Prime Video y también te incluye el Amazon Prime, que es cuando te llegan los paquetes a la casa. ¿Cuánto aumenta? Dos por uno. Escuchen bien, porque el costo anual estaba en 120 dólares y ahora va a ser 139 dólares. Así que aumenta 20 dólares. Avento, bastante. Ajá. Netflix será ahora dos dólares más cara al mes y la suscripción mensual Premium costará 19.99, dependiendo de las suscripciones, lo que estaba sacando yo un poco de cálculo, dependiendo las que tengas al mes, podría equivaler al precio o la mensualidad de un carro. ¡Guau! Mentira, no puede ser. Sí, claro. Bueno, que depende del carro que tengas, pero si pagas 150, entre membresía y membresía, ya el pago de un carro. O sea, yo por eso les digo, yo me voy a quedar con la televisión abierta, señores, porque ustedes pueden disfrutar de En Casa con Telemundo. Libre de costo. Mira, ¿sabes qué? Lo bueno es que hay variedad. Claro, claro. Yo la verdad, yo sí tengo Peacock, tengo Netflix, tengo HBO, tengo... No, mija, tú puedes pagar siete carros, no uno. Yo creo que fácil tengo entonces dos carros, ¿verdad? No, dos carros, ya, olvídate de eso, no hay nada que hablar. Hay que ir a hacer la suma, pero la verdad es que esos streamings cada vez se ponen mejores también porque le están invirtiendo bastante dinero. Así que, ni modo, hay que preparar el bolsillo abierta. Gracias. 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 Gracias.